¡Vamos! 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 Pelota cruzada para el pique de Alejandro Gil que va... ¡Vale! 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 Agustín Díaz, Alijú y el primer gol del partido. ¡Vamos! Estaba ahí Mohamed Alijú. Y el africano de media vuelta... Termina abriendo el marcador que estaba bastante complicado. No se abría de ninguna forma. Lo hizo Mohamed Alijú. Fetejo con Germán Alayón. Pero Nacional rápidamente mete una muy buena pelota para Alijú. La falta en el área es penal. Es muy clara la falta. Se lo llevan puesto por parte de Menéndez a Mohamed Alijú. Y Bentancourt, que lo había asistido... Termina convirtiendo. ¡Vale! 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 ¡Bahir Mohamed Alijú! ¡Bahir Mohamed Alijú! En el arco García. ¡Bahir Mohamed Alijú! ¡Bahir Mohamed Alijú! Le abrió el arco. ¡Bahir Mohamed Alijú! 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 ¡Bahir Mohamed Alijú!